Muchísimas gracias Alejandro. Esta mañana se encuentra con nosotros César Basquiel, es artista visual y precisamente va a ser expositor en Tijuana Arte 2012. Recuerde que es del 5 al 7 de octubre en la explorada Secud en la ciudad de Tijuana. Bien, aquí le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida aquí con nosotros ahora a California. César, nos gustaría que nos taticaras el tipo de arte al que tú trabajas. Buenos días, realmente. Bueno, mi trabajo se divide básicamente en tres cosas. Por una parte, lo que es el collage, que tenemos una pieza aquí que traje, el dibujo y la instalación. Y lo que voy a estar exponiendo en Tijuana Arte en octubre van a ser piezas de collage y dibujo. Básicamente lo que trato de hacer con el collage es a partir de cualquier cosa que me encuentro, revistas, cualquier objeto que me llame la atención, poder juntarlo y hacer una especie de microespacio. Como el que tenemos aquí esta mañana, ¿no? Claro que sí. ¿Qué significa? Cuando yo empecé una pieza, yo nunca me pregunto qué va a significar, sino a partir de los elementos que voy encontrando, se va formando como una especie de historia y significado. Y que ya al final es cuando voy descubriendo qué significa. ¿Y en este caso? En este caso tenemos de fondo una ciudad, al parecer es Tokio, y tenemos al frente una especie de coro. Y lo que está en medio no se nota mucho, pero es una radiografía de mi muela de hace varios años. Es básicamente como una especie de imponer lo social, o sea, toda la sociedad, y cómo tú te insertas ahí, que es lo individual. Es una pieza tan mínima que forma parte de este gran mecanismo en el que vivimos. Claro. Oye, ¿y cuáles son los temas a los que más recurres tú para tu exposición que presentabas en México? Bueno, recurro a varios temas. En cuanto a mi obra en el dibujo, recurro a la individualidad. Siempre pongo una persona, ya sea un hombre o una mujer, que es el centro de la imagen. ¿Eso es parte de tu trabajo? Claro que sí. Es una repetición, es un ejemplo. Trato de hacer visual, hacer visible lo que es el sonido. Es una persona que está como murmurando algo, ¿no? Y como ese mismo sonido, se amplifica y se ve en el espacio. ¿Eso es técnica? Es dibujo y collage. Lo que está anaranjado es como lija. Son diferentes capas de papel y de diferentes materiales que yo encuentro. Y el dibujo, los personajes que están ahí son dibujados a mano. Y algo que trato de hacer en mi obra de dibujo es que el dibujo no sea algo plano, algo bidimensional, sino tratar de hacerlo tridimensional, porque son varias capas. Entonces es una especie de combinación entre lo que es el dibujo y la escultura. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? Pues yo tengo trabajando, bueno, desde muy chico dibujo y ya en una forma más consciente y profesional. Desde que estoy en la licenciatura en Artes Plásticas, salí hace tres años de la carrera. Y desde ahí he seguido dibujando, exponiendo y, bueno, en octubre está la gran oportunidad de exponer en Tijonarte. ¿Es la primera vez que vas a estar en Tijonarte? Es la primera vez. Muy bien. Y eso es parte de la obra que la gente va a poder apreciar precisamente en el Exclimada, ¿no? Claro que sí es parte de lo que van a poder ver el 5 de octubre. Muy bien. ¿Tienes algo más que quieras agregar para invitar a nuestros amigos que nos están viendo este mañana? Bueno, que los esperamos y que va a haber muchas sorpresas. Y ojalá puedan darse la vuelta por mi espacio y ojalá podamos platicar con todas las personas. Además, también pueden ubicarte, ¿no? A través de vasquezcesar.blogspot.mx y a través de cesarsvo.com. Si usted puede ponerse más en contacto, conocer más de la obra de ese artista. Uno de los que va a encontrarse precisamente en este encuentro en Tijonarte 2012, recuerde, del 5 al 7 de octubre. Muchísimas gracias, César, por tu compañía esta mañana y por compartir con nosotros parte de tus piezas de tu obra esta mañana. Gracias. Nosotros continuamos con más. Vamos con José del otro lado del estudio.